Madrid Norte en la Onda con Rodrigo Domínguez 1 y 11 minutos de la tarde Aquí estamos con Javier Heras, que es el candidato de Izquierda Unida a los Verdes para San Sebastián de los Reyes Javier Heras, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, encantado de que estés aquí con nosotros en nuestros estudios de Onda Cero Madrid Norte Muchas gracias y encantado también por darnos este espacio y presentar nuestras propuestas Bueno, tenemos que Javier Heras, sabemos que Javier Heras es la primera vez que se presenta en una lista, si no nos equivocamos, de un partido, unas elecciones Y además aparece como en cabeza de lista de San Sebastián de los Reyes, que no es poca cosa Bueno, es mucho, para nosotros es mucho Bueno, y no sé cómo se desenvuelve ahí en el ámbito político, un bombero de profesión Pues con normalidad, yo diría que con normalidad, haciendo las cosas con naturalidad Y como salen desde dentro de tu ideología, pues desde mi ideología Pues sí, con el apoyo de los afiliados y afiliadas y de la dirección regional, pues bien, lo llevo bien ¿Se siente más un político o un vecino de San Sebastián de los Reyes? Sí, pues mira, me siento un trabajador, me siento un vecino Y todavía político, la verdad, que no me siento mucho Todavía queda un poquito de tiempo Bueno, tenemos que ha sido esta, a tenor de las notas de prensa que hemos recibido de los medios de comunicación Una candidatura difícil, la de la de Izquierda Unida por San Sebastián de los Reyes Porque había una polémica ahí con el que es actual concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento Jesús García Contador Bueno, me imagino que la polémica en realidad, como nos contabas hace unos instantes En realidad es mucho menor de lo que en principio parece Bueno, polémica no, en realidad es que no ha habido polémica O sea, ha habido polémica mediática porque él lo ha querido que sea así Lanzando las notas de prensa que lanzaba desde el ayuntamiento Pero a nivel orgánico, a nivel interno de la agrupación no ha existido polémica Ha existido un proceso de elección de candidatos y de candidatas Y ha salido a la lista confeccionada según el respaldo y la confianza que hemos tenido De los afiliados y afiliadas Y eso es lo que ha pasado Lo que pasa es que, bueno, si él no ha entendido que los afiliados y afiliadas No confían en él para que fuera a la candidatura Pues problema de él Bueno, háblenos un poco del equipo que tiene Izquierda Unida a los Verdes para San Sebastián de los Reyes De la gente que compone esa lista Bueno, pues la gente que compone esa lista es una lista plural Es una lista que está, hay gente de diferentes ámbitos Gente de los sindicatos Gente de técnicos en haciendas locales Que trabajan en ese sector Que yo creo que es importante que en los ayuntamientos hoy en día Con el Soto de San Sebastián de los Reyes Con el déficit que podemos saber a día de hoy Que hay, que es no menor de 23 millones de euros Pero digo que podemos saber Porque el presupuesto al cierre de ejercicio 2010 no lo tenemos Tenemos el cierre del 2009 Y al cierre del 2009 hay no menor de 23 millones de euros De déficit Lo que haya en el 2010 Estamos a mayo prácticamente Y todavía no sabemos ese ejercicio Cómo se ha cerrado Bueno, esto demuestra la transparencia que tiene el Partido Popular A la hora de mostrar los datos económicos a los vecinos y vecinas Unos datos económicos que por otro lado Son unas cuentas de todos y de todas Pero bueno Entonces, bueno, como te venía diciendo Teníamos gente como un compañero Que es un técnico en haciendas locales Gente de los sindicatos Gente... Técnicos en participación ciudadana Yo creo que es una lista bastante plural Confeccionada con diferentes... Gente joven, gente más veterana Y yo creo que estamos lo suficientemente preparados Para gobernar el municipio Bueno, hablando un poco ya Pensando en los próximos años que puede tocarle En el caso de que pudiera gobernar Izquierda Unida En San Sebastián de los Reyes ¿Cuáles son los retos o las dificultades a las que se enfrenta este municipio? Bueno, la dificultad principal es el déficit tan grande Que nos va a dejar el Partido Popular en el ayuntamiento Porque como había dicho hace un momento Sabemos que hay 23 millones de euros de déficit Pero no sabemos el real Nosotros cuando entremos en el gobierno En menos de seis meses vamos a hacer una auditoría Para ver el estado real de las cuentas Y las cuentas... Es que lo vuelvo a repetir Pero es que me parece escandaloso Que el cierre del ejercicio 2010 No sepamos las cuentas Que no la van a contar después de las elecciones No me parece ni... El problema, por lo tanto, económico De solvencia del ayuntamiento Sería uno de los grandes retos No a los que se enfrentaría Hombre, evidentemente Asumir un gobierno con un presupuesto En el cual es un déficit importante Que a día de hoy no sabemos cuál es Pues es un problema añadido A la dificultad de por sí que tiene Gobernar una ciudad como San Sebastián de los Reyes ¿Y cuáles serían los proyectos que tiene Izquierda Unida Los Verdes para San Sebastián de los Reyes? ¿Qué dentro del programa que tenéis pensado? Bueno, nosotros no tenemos grandes proyectos faraónicos Como pueda tener el Partido Socialista O el Partido Popular Nosotros lo que queremos hacer es una gestión transparente Una gestión cercana Estar al tanto de las demandas de los vecinos y vecinas Y sobre todo que los servicios públicos esenciales No se vean disminuidos Por esos recortes presupuestarios Que al final sin ser una cosa nuestra Pero sí entendemos que va a haber que hacer recortes Pero no en lo esencial No en servicios como el recogida de basuras En el cual no se recogen las basuras todos los días En todos los barrios En eso no Entonces en eso no vamos a recortar A lo mejor si recortamos Pues no hacemos un ayuntamiento nuevo En el Parque de la Marina Como propone el Partido Popular O no hacemos una rotonda O no haremos ese tipo de infraestructuras Y de obras que consideramos menores Porque lo más importante es los servicios Que hay que prestar a la ciudadanía Ahora mismo uno de los temas que más preocupan A todos los vecinos Fundamentalmente a los jóvenes Pero a todos es el tema del paro Yo no sé ahí qué propuestas se pueden lanzar Desde un ayuntamiento Desde una administración local Que tampoco tiene todas las competencias No se tienen las competencias Pero si se pueden hacer Hacer cosas Se puede hacer un trabajo En fomentar los polígonos industriales Que ahora mismo en San José de los Reyes Están abandonados No se ha hecho ninguna actuación en los polígonos Para fomentar Que se implanten Empresas en el polígono Se pueden Estas empresas nuevas Que se implanten en el ayuntamiento Se les puede Dar una demora De pago de impuestos No quitar los impuestos Sino una demora Es decir, si no pueden pagar en un año No pueden pagar en dos años Pero luego a partir del tercer año Si pueden pagar Pues hay que hacer cosas Hay que La bolsa de empleo Bueno Hacer una bolsa de empleo municipal Que ya existe Pero bueno Fomentarla Se pueden hacer cosas Lo que no se puede hacer Es desde Desde las funciones De gobernante Como ha hecho el Partido Popular hasta ahora Es Quejarse continuamente Del paro Quejarse continuamente De la situación económica Y desde los ámbitos de gobierno En el que Tienen esa responsabilidad No hacer nada No hacer nada Eso es Nosotros Entendemos que Que la situación económica Es la que es El 90% De las administraciones Tanto a nivel local Como a las comunidades autónomas Están gobernadas Por el Partido Popular Y por el Partido Socialista Y estamos como estamos Estamos Todos La situación económica Es muy complicada Y el Partido Popular Y el Partido Y el PSOE Que gobierna En esas comunidades autónomas Que gobierna En los ayuntamientos Pues también Tienen una responsabilidad Y yo creo Que es el momento De De hacer un cambio Cualitativo Y hacer un cambio Por Una salida De la crisis Justa Una salida De la crisis social No una salida De la crisis Simplemente Con recortes A los trabajadores Y trabajadores Recortes A los pensionistas Tengo recortes Que ya conocemos A los funcionarios Etcétera Además es un recortes Que ha realizado El Partido Socialista Obrero Español Con el plácito Del Partido Popular Por lo cual Me parece hipócrita El echar toda la culpa Al Partido Socialista Obrero Español Que la tiene Y que el Partido Popular No asuma su responsabilidad Bueno Tenemos ahí Esa cuestión El paro Que afecta a toda La situación económica En el ámbito Bueno Nacional De comunidades autónomas También en el ámbito local Que a todos Les trae de cabeza A todos los partidos Hay una cuestión También en San Sebastián De los Reyes Que es el tema De la vivienda De la vivienda Para jóvenes La vivienda de alquiler Yo no sé Qué propuesta O qué intenciones Tiene Izquierda Unida Para esta Sí Nosotros En cuanto a Vivienda Nosotros Somos partidarios De realizar Vivienda protegida En San Sebastián De los Reyes En estos últimos Cuatro años El Partido Popular Ha realizado Cero viviendas De protección oficial Cero viviendas En régimen de alquiler Protegidas Bueno Este es el Este es el Bueno Tampoco es una cosa Que nos sorprenda El Partido Popular Hace unas políticas De derechas Unas políticas neoliberales Y es su forma De gobernar No hace viviendas De protección oficial Pero sí Cede Parcelas municipales Para que Empresas privadas Instalen allí Sus colegios Privados Sí Cedemos Parcelas Municipales Para que Se instale allí Y se implante Una parroquia Pues bueno Nosotros Las parcelas Municipales Son de todos Y de todas Y si una empresa Privada Quiere implantar Un colegio Privado Nosotros estamos Encantados Que lo haga Pero que pague La parcela Y si Se quiere poner Una parroquia También estamos Encantados Que se ponga Una parroquia Sea del credo Que sea Pero que pague La parcela Porque la parcela No debemos de olvidar Que es de todos Y de todas No es de las personas Que en ese momento Les toca gobernar Entonces No realizamos O no realiza El Partido Popular Viviendas de protección oficial No realiza Viviendas en régimen De alquiler Pero sí Regalamos parcelas Municipales A empresas privadas No lo podemos entender Nosotros En nuestro programa Tenemos la realización De viviendas de protección oficial En régimen de alquiler Pero todas Centralizadas A través de la empresa Municipal de sueldo De la vivienda Una lista única Y No sé si lo sabrá La gente En las cooperativas Cuando se concede Un terreno Un terreno Para A una cooperativa Para quedar con la vivienda De protección oficial Esa cooperativa Contrata a una gestora Y esa gestora Se lleva Entre un 8 Un 9% Un porcentaje Un porcentaje De presupuesto De la obra Nosotros queremos Que esa gestora Sea la empresa municipal De sueldo de la vivienda Y que ese porcentaje Sea destinado Para la realización De viviendas En régimen de alquiler Está en nuestro programa En lo que pensamos Que es Lo más Justo Porque Desde lo municipal Desde lo que es De todos Y de todas Tenemos que hacer Que empresas Privadas Ganen Dinero Que es Que es normal Porque una empresa privada Está para ganar dinero Cuando desde lo municipal Se pueda hacer esa gestión Y esos ingresos Revertirlos Para el municipio A los vecinos Y vecinas Esa es nuestra propuesta En cuanto a vivienda Hay también una cuestión importante Que da muchas vueltas Que en los últimos años Ha dado muchísimas vueltas A San Sebastián de los Reyes Que es el cierre De la M50 Es un tema De medio ambiente Que afecta A muchísimos municipios A muchísimos vecinos Además Porque se quiere hacer un cierre En los diferentes proyectos Que afectaría En cuanto a la contaminación Que recibirían A muchísimas personas Además del lógico Destrozo Que conlleva siempre Hacer una carretera Sí Nosotros Tenemos un rechazo frontal Al cierre de la M50 Cuando hablamos Del cierre de la M50 Yo creo que tenemos Que explicar Lo que supone el cierre La M50 Es una infraestructura Que hace un anillo En torno al área Metropolitana de Madrid Y el único eje Que queda por cerrar Es el que va Desde la Nacional 1 A la Nacional 6 Que es lo que se pretende Ahora Cerrar Este cierre Supone Para San Sebastián De los Reyes Que no es el único Pero sí es El municipio Más afectado Supone Primero Dividir El municipio En dos Segundo Cargarse Destrozar Ecológicamente Uno de los patrimonios Culturales Y sociales Que tiene nuestro municipio Que es la de Esa Boyal Junto con Junto con Las tradicionales Fiestas El otro Patrimonio social Cultural Educativo Es la de Esa Boyal Es donde nos hemos Criado Donde hemos ido A hacer deporte Donde hemos ido A hacer las calderetas Por ejemplo El día dos Tenemos la próxima caldereta En la de Esa Es parte De nuestro pueblo Es parte De nuestra Cultura Es parte De nuestra Donde nos hemos Criado Donde nos han Educado Es un patrimonio Para nosotros Fundamental Y este cierre De la M50 Lo único que va a hacer Es destrozarla Y me da igual Que vaya soterrada O que vaya cielo abierto Porque en cualquiera De los dos casos Tanto si va por cielo abierto Como si va soterrada Esa infraestructura Supondrá Un impacto Medioambiental Tremendo No se podrá Si se hace Desde luego Nosotros vamos a Hacer todo lo que Está en nuestra Nuestra Lo que podamos Para Para oponernos Y para poner las trabas Que podamos No solamente A nivel local Sino a nivel En la Asamblea En la Comunidad de Madrid En el Grupo Parlamentario De Izquierda Unida En la Asamblea Nuestros compañeros En las En las alegaciones En las enmiendas Que se han hecho A este A este anteproyecto Hemos estado ahí Y han estado ahí Los compañeros De Izquierda Unida En la Asamblea de Madrid En la Comunidad de Madrid Han estado oponiéndose Y rechazándolo Y luego además Nosotros hacemos una Razonamos El por qué No lo queremos No la queremos El tema medioambiental Lo acabo de explicar Es Es el principal Pero hay más Hay más Porque este proyecto Encierra más cosas Nosotros pensamos Que esta infraestructura Es innecesaria Es innecesaria Aparte de muy costosa Y bueno Los tiempos No están para Para hacer obras Faraónicas Como el Partido Popular Y el Partido Socialista Europeo Español Pretenden hacer siempre Obras y obras Y no entendemos El por qué Y es innecesaria Porque no hace falta Es coger La M50 El cierre Que hicieron Desde la Nacional 1 A la Nacional 2 Y la densidad De vehículos Que pasa Por ese radial Es No justifica La envergadura De ese proyecto No tiene el número De vehículos diarios Y es una cosa Que solamente Falta cogerla Nosotros Lo hemos hecho Y hemos hecho estudios De los vehículos Que pasan Y hemos comprobado Que no hay densidad Y no hay una demanda La gente no pide La M50 No es una demanda vecinal No es una demanda popular Esto es una demanda Que se ha inventado Desde la Comunidad de Madrid Y el Partido Popular En el Ayuntamiento De San Antonio Reyes Pues como Como buenos discípulos De la señora Esperanza Aguirre Pues Pues Lo han acogido Y lo van a hacer En su día votaron en contra Por cierto En su día votaron en contra Pero ahora ya no votan en contra Y luego hay otra cosa Este cierre La M50 Aparte Del impacto medioambiental Aparte de ser una infraestructura Cara y innecesaria Encierra Un Una especulación urbanística Eso mucha gente Quizás no lo sepa El Ayuntamiento De San Sebastián de la Reyes Gobernado por el Partido Popular Ha reservado El suelo En En torno a A esta Radial Para urbanizar De hecho El Partido Popular Que en esos terrenos Va a hacer Chalets De lujo Y el Partido Socialista Ha dicho Que va a hacer Chalets De protección oficial Y nosotros Alucinamos ¿Cómo que vamos a hacer Chalets de lujo Y chalets De protección oficial En un entorno En el cual Es patrimonio Del municipio? No lo podemos entender Oposición absoluta Por Izquierda Unida Los Verdes De San Sebastián de los Reyes A esa M50 Una última cuestión Que tiene que ver También con el tema De la seguridad De la protección De los vecinos De la zona norte En general de todos Hablamos del parque De bomberos De Alcobendas Que es de Alcobendas Pero que afecta A todos los vecinos Y buena parte de ellos Están en San Sebastián De los Reyes Además como bombero Profesional en este caso Imagino que muy sensibilizado Con la modificación De ese parque de bomberos Que según cuentan Está anticuado Bueno mira Yo primero El parque de bomberos De Alcobendas Lo conozco No estoy destinado A ese parque Pero si lo conozco Porque Porque he ido A visitar A mis compañeros Y Lo conozco Suficientemente Bueno es un Este es un parque Que Que No solamente Da servicio A Alcobendas Sino da servicio A Alcobendas San Sebastián de los Reyes Sargete Fuentes Saz Pues desde Hasta El Molar Todos los municipios Que van desde Desde Alcobendas Incluida la Moraleja Hasta El Molar Por el lado norte Por el lado este Llegaría hasta Algete Y Coveña Luego ya Jalbir Ya lo coge El parque de Torrejón Y por el lado Oeste Por el lado oeste No El lado oeste Es hasta Alcobendas Porque Con Menar Viejo Y Tres Cantos Lo coge el parque De Tres Cantos Este es un parque Que puede tener 70 Que puede tener Este parque 40 50 años Que puede tener 40 50 ratas Sí Sí Tiene ratas Este parque El parque de bomberos De Alcobendas Tiene ratas Y los compañeros Del parque de bomberos De Alcobendas Lo han denunciado Y los sindicatos Lo han denunciado Por activa Y por pasiva Han pintado los camiones Han puesto pancartas Han intentado Unirse con La señora Esperanza Han intentado Unirse Con el Consejero De Presidencia Que es el que lleva Esta cartera Y Y las ratas Siguen estando Se hace Una pintada Y luego aparte Es un Parque minúsculo Si Si es que es un parque Que es un Aparte de la reducción De la dotación Que ya están teniendo Los parques de bomberos De la Comunidad de Madrid Pues el parque de bomberos Venía a tener Entre 12 o 14 Efectivos Y ahora están Entre 7 o 8 7 o 8 efectivos En el parque de bomberos De la Comunidad Supone que si Hay una primera intervención Sale un vehículo Si hay otra segunda Intervención Ya sale Pero sale coja No sale con la dotación Completa Completa Y si hay una tercera intervención Directamente no sale Ya directamente no sale Tienen que venir Los de Corlada O tienen que venir Los compañeros de Torrejones Entonces estamos hablando De seguridad Estamos hablando Que todos Cuando tenemos Un problema De estas características Queremos llamar A los bomberos Y que lleguen Lo antes posible Y que hagan Su trabajo Que lo hacen Perfectamente Son muy profesionales Yo no soy bombero De la Comunidad de Madrid Pero si He trabajado con ellos En siniestros Son unos profesionales Estupendos Pero En cuanto a medios Se van quedando A la cola Si echamos un vistazo A lo que puede ocurrir El próximo 22 de mayo Izquierda Unida Tiene pensado San Sebastián de los Reyes Tiene pensado Un posible pacto Pactos Algo hablado Se ha hablado Con personas De otros partidos No Izquierda Unida No tiene pensado Ningún pacto Ni hemos hablado Durante Estos días Ni vamos a hablar Izquierda Unida Es una Organización Que se Que se enmarca En un proceso Interno De refundación Por lo cual El 100% De la dirección De Izquierda Unida De San Sebastián De los Reyes Es nueva Por eso estoy yo aquí Por eso soy un candidato Nuevo Porque Los compañeros Y compañeras Afiliados Eligieron una dirección Nueva Y esa dirección Nueva Eligió un coordinador Nuevo Que soy yo Y luego los afiliados Afiliados Eligieron un cabeza De lista Y una lista Totalmente Nueva y renovada No tiene que ver Izquierda San Sebastián De los Reyes A día de hoy Con lo que había Hemos mejorado mucho Y entonces Nuestra Nuestra idea De De coalición No está En nuestros planes Lo que nosotros Tenemos claro Son Cuatro Cuatro ejes Que son Transparencia Municipalización De servicios Y participación Ciudadana Y luego lo que hemos Hablado De En lo económico Son pilares Fundamentales Si después De las elecciones Alguien Quiera hablar Con nosotros Pues nosotros Estamos abiertos A hablar Y a escuchar A cualquier partido Político Que Que nos requiera Aunque nosotros Pensamos que Tenemos capacidad Para gobernar Por nosotros Solos Y Tendrán que Tendrán que respetar Estos ejes Si quieren llegar A algún tipo De acuerdo Pero a día de hoy No estamos por la labor Pues Javier Eras Candidato de Izquierda Unida Los Verdes Para San Sebastián De los Reyes Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Y muchísima suerte Para lo que queda De campaña electoral Precampaña Que queda poquito Y campaña Que no es poco Muchas gracias A vosotros Y a todos los oyentes Madrid Norte En la Onda Con Rodrigo Domínguez Te mereces esta radio Onda C Tu radio